La gobernación de Antioquia lanzó la estrategia Gran Comunal, una iniciativa que busca destacar los proyectos de los líderes más destacados del departamento. En Antioquia hay 5.700 juntas de acción comunal. Todas las personas que pertenecen a ellas pueden participar de esta estrategia. Ellos se postulan en sus propios municipios a través de las aso comunales y posterior a su postulación, que se supone abrimos la convocatoria hoy, el próximo 3 de septiembre, se cierra ese plazo. A través de jurados externos se elegirán nueve líderes, uno por subregión y de esta primera selección se nombrará el gran líder. Corresponde a 14 salarios mínimos legales vigentes para el líder o lideresa comunal de la subregión y para el gran líder de Antioquia 34 salarios mínimos legales vigentes que serán invertidos en iniciativas propias de la organización. El 13 de octubre se anunciarán los líderes ganadores de cada subregión y el gran líder del departamento. El 13 de octubre se anunciarán los líderes ganadores de cada subregión y el gran líder del departamento.